Querido estilócrata, no existe hombre que no haya sido rechazado por alguna mujer. Quizá te preguntes por qué no eres capaz de conquistar a esa mujer que tanto te interesa. Esto se debe a que la mujer se toma bastantes molestias antes de decidir a darle el sí a un hombre. Y mucho más cuando se trata de matrimonio. Si pensabas que la mujer simplemente es el sexo débil, estás muy equivocado. Una mejor definición sería el sexo astuto. Te debes haber dado cuenta de que para una mujer la seguridad y la intimidad son las dos cosas más importantes. Y la primera más que la segunda. No solo el mundo y la psicología femenina se mueven de adentro hacia afuera o sienten que arriesga lo más íntimo que tiene en cada relación. Una mujer está generalmente segura de que los hombres no somos del todo honestos con ellas y toman siempre medidas adicionales para probarnos. No es algo premeditado. En realidad está en el límite de lo instintivo y lo culturalmente aprendido. Pero lo creas o no. Sus cerebros llegan a ser así de extraños. En una frase, lo que toda una mujer quiere saber es si el hombre en quien deposita su confianza en un momento no se convertirá en su principal agresor después. Además de esto, quiere saber si el hombre que dice que la ama será capaz de seguir siendo su respaldo cuando haya menos romance y más realidad. Así, para una mujer es muy importante que un hombre sea masculino ante el mundo y tierno con ella a la misma vez. Tu masculinidad le mostrará cuán protector él puede llegar a ser. Su ternura, cuánto es capaz de apoyar tanto ahora como después. Para verificar esto, la mujer usualmente tiene en cuenta lo siguiente. Intentará conocerte en tu vida normal. Nadie quiere tener un romance con una carga, así que apreciará un poco de independencia masculina, incluso para lavar la ropa o algunas otras cosas caseras. Intentarás saber si eres cortés. Desde cosas tan simples como ofrecer ayudarle con un paquete a cosas más socialmente correctas, como por ejemplo disculparte con ellas si la vas a dejar un momento sola en alguna reunión formal. Tu cortesía le ayudará a sentirse querida y especial. Y eso redundará siempre en beneficio para ti. Solo ten cuidado. Nunca exageres tu caballerosidad o cortesía al punto que deje de ser natural para ti. Cuando una mujer detecta que estás haciendo las cosas solamente por complacerla, te va a juzgar como un hombre débil. Intentará dominarte. Intentará lograr que hagas lo que ella quiere que hagas o que te portes de la manera en que ella te lo haya sugerido. En efecto, este comportamiento es ligeramente intencional. Ella intentará dominarte con la esperanza de que no le dejes hacerlo. Así que aprende con ciencia y con arte a manejar esta situación sin perder la cortesía y sin llegar a la agresividad. O bien, úsala para jugar un poco con ella. No estarás a prueba todo el tiempo, así que no hay razón para estar a la defensiva todo el tiempo. Algunas otras mujeres tienen pruebas adicionales, pero generalmente aparecen cuando, como pareja, empiezan a hablar de temas más serios. Por ejemplo, intentarás hacerte beber alcohol hasta que no puedas más, para saber si eres capaz de ponerte física o sexualmente agresivo con ella si te embriagas. Pasará largos ratos molestándote, fastidiándote o provocándote y humillándote para saber si eres capaz de ofender o agredir cuando te enfureces o quizá resentirte. Ten por seguro que si pasas las pruebas, tu mujer será tuya todo el tiempo que quieras. Por otro lado, si lo que sientes es curiosidad de saber por qué una mujer se porta así, pues la respuesta es muy sencilla. Ella necesita depositarte su confianza para poder soltar su femineidad. Necesita sentirse sexual o arriesgarse a la maternidad sin sentirse vulnerable o en peligro después. Pues, una mujer debe asegurarse de que no la vas a abandonar cuando más necesitas ser apoyada. Ellas solo buscan seguridad. Por eso te prueba. Amigos tilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!